Muchos lo llamarían una secta fascista. ¡Atención! ¡Cuántas declaraciones! Yo estoy en un punto medio porque personalmente como que... Bueno, si lo ves desde un espectro un poco más macroscópico, sí es una secta media rara de ultraderecha. O sea, como que tradición, familia y propiedad a morir. Ellos estaban en contra de la revolución de la Sorbonne, así. Están en contra de un montón de cosas. Dicen que la monarquía nunca debía haber desaparecido. ¡Wow! ¡Ajá! Tienen una... ¡Cuántas declaraciones! Tienen unos puntos bien radicales de vista. A ver, ya me fui por la tarjeta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cómo entran los caballeros? ¡Ah, ya! Ok. Estaba... Justo me fui a un rosario en una iglesia y vi que un montón de esta gente tenía como que su túnica. Y yo fui un niño bastante... O sea, tuve una infancia bastante dura. Y como que yo busqué como que ese refugio en la iglesia. Como que en un dios. Y entonces yo me acerqué al confesionario y le dije, ¿y cómo hago para entrar a lo suyo? A la siguiente semana, dos de ellos estaban en mi casa. Me presentaron como que las actividades que tenían para jóvenes. Porque hacen karate, hacen como que captura la bandera, se van de excursión, hacen un montón de montañas. Yo dije, ya, bacán. Y yo iba como que una vez a la semana, sábados. Entonces ahí te dan como que cursos de religión y tienes ahí como que tus actividades y después terminas con una cena y así. O sea, es algo chévere, algo bacán. Y ya después ya se empezó a convertir de viernes y sábado. Y después martes, viernes y sábado. Y los martes ya practicaba instrumentos musicales, estaba en coro. Entonces desde ahí empezó como que esa formación. Entonces después pasaba semanas enteras con ellos. Ya me iba a otras ciudades a quedarme a dormir. Como que ya empecé a involucrarme mucho más en el grupo. Y después hubo un profesor de estudios sociales de mi colegio. Me dijo, tomo. Y me pasé una copia de la Biblia satánica. Porque yo era súper como que igual radicalista en mi forma de pensar y en mi forma de opinar en clases. Y después leí lo de Sir Anton Lavey, y la Biblia satánica. Y dije, espera. Estoy deshumanizando a un montón de minorías. Estoy juzgando a un montón de personas. ¿Por qué un Dios querría que yo juzgue de su parte? Si Dios es amor. Entonces ahí yo decidí salirme. Como que hice la confirmación, ta, ta, ta. Y nunca más. Nunca más volví. O sea, fue como que tuviste este despertar de que el mundo es mucho más amplio en cuestión de perspectivas, formas de pensar. ¿Qué es lo que te estaban inculcando en ese espacio? ¿Básicamente fue eso? Sí. O sea, yo digo, ¿por qué antagonizar? ¿Por qué la iglesia tiene que antagonizar absolutamente todos los que vayan en contra de su pensamiento? Entonces yo era una persona como bastante resentida. Y hasta ahora a mí me enoja cómo funciona el mundo, ¿sabes? A mí me estorba de sobremanera cómo funciona el mundo y que la meritocracia no existe y que todos son palancas. Ok, pero por lo menos no estoy juzgando a las personas por cómo son en nombre de Dios. Te entiendo. O sea, yo juzgo a las personas por su calidad humana, por cómo es con los meseros, cómo es con los animales. Yo no me fijo si es que rezas cuatro rosarios al día. Y siento que la iglesia se enfoca mucho en corregir a un mundo que es completamente incorregible. Creo que uno mismo tiene que ser correcto en lo que hace. Y con correcto no me refiero a no tomen, no salgan de farra que me dicen yo disfruto un montón de farra y me encantan los conciertos. Y me encanta la hierba. Pero no por eso voy a decirle al de al lado, como que imponerle mi forma de pensar. Pero yo tengo que estar bien conmigo mismo. Siento que cuando uno está bien conmigo mismo, o con uno mismo, no jode al resto. Completamente de acuerdo. Oye, hermano, una de las cosas más lindas de este podcast es que uno llega a conocer como una dimensión más amplia de las personas. No sé si es que justo todos estos temas lo has puesto en algún álbum, en alguna canción. Estoy preparando ya. Porque recién publicé un nuevo disco, pero ya estoy trabajando en el siguiente. Y ahí voy a ser mucho más abierto en mi forma de expresarme. Porque Náufrago es como que el álbum de la crisis de los 20. Entonces, básicamente todo quería tener como que ese concepto. Lo que es una ruptura amorosa un poquito más seria. En los 20, cómo uno está perdido, cómo uno llega a topar fondo, cómo uno está saliendo. Entonces, eso quería plasmar en este proyecto. Pero ya para el siguiente, ahí sí quiero salir un poco más de lo introspectivo para poder explorar otros temas un poco más amplios. Y yo no quería dejar pasar, pero me decías que tenías un tatuaje de... Y ese te lo hiciste ya saliendo. Es esa como... Es la Cruz de Santiago. Es súper interesante la Cruz de Santiago porque tiene seis puntas para adentro y cuatro puntas para afuera. Entonces, eso también va por mi filosofía y esa es la razón por la que me tatué. Porque primero hay que corregirse uno mismo para salir a enfrentar al mundo. ¡Wow! Bastante interesante. Porque también, aparte de cruz de una espada. ¡Qué cool! Esa es la razón. Pero ya, ¿a qué edad te tatuaste eso? No, eso ya me tatué a los 20. ¿Y tu primer tatuaje? A los 20. ¿Igual cuál fue? Esta rosa de aquí. Claro, esta rosa yo la tatué porque era un flash tattoo. Así, de a 15 dólares. Y hay un montón de personas que se estigmatizan. Y yo también tenía ese miedo, como que qué pasa si me arrepiento, qué pasa si es que no me gusta el tatuaje, que ni sé qué. Y después, solo pasé un día al lado de una tienda de tatuajes y yo dije, a ver, ¿y si me quito todo este estigma que tengo sobre los tatuajes? Porque después nunca me voy a lograr hacer uno. Si es que sigo pensando en, ay, es que este diseño y la rayita, ya sabes qué, solo voy a hacer así. Y ya, este tatúa. Y literalmente hiciste ese. Y me hice ese. Y después de eso ya tengo algunos tatuajes que significan algo así como otros que me hice porque qué lindo Bobo Esponja. Tal cual. ¿Tienes una cuenta de cuántos tatuajes tienes? No, pero seguramente más de 100. ¡Ah, su madre! ¿Algún tatuaje del que te arrepientas o del que menos te guste? No. ¿Te has puesto el nombre de alguna ex? No. Ah, bueno. ¿Te has tatuado con una ex? Sí. Pero es algo que nadie cacha que te hiciste con ella, ¿o sí? Sí, sí fue medio... Bueno, a lo mejor algún... No, no. O sea, no se van a dar cuenta. Es que solo fue un video de TikTok desde como tres años. ¿Quién se acuerda? ¡Uh! ¡Ah, atención! ¡Qué miedo! Will. Estamos con Will en los controles. Manténgan el secreto. Tras teclados con Crayola y con Dani también. Don señor Will, tras teclados. Y su hermana se acuerdan clarito de ese día. Uy, 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 uy. Oye, ¿por qué? ¡Oh! No. ¡Fuertes declaraciones! Te acaban... Te acabo de dar la exclusiva de quién se va a arreglar el tatuaje. Oye, pero... Mejor así. Yo soy el único que va a tener ese tatuaje. Bien, bien, bien. Está, era chévere. Oye, pero justo te... Aprovechando la ocasión, ya que salió de ti, ¿cómo es eso de tener una relación muy pública? Horrible. ¿Por qué? Espantoso. Todo mundo juzga todo. Así como que yo no subía un video y... O sea, como que... Un día no subía video y era como... Ay, es que ya se pelearon. Ni sé qué. Ya estaban metidos así como que... ¿Te llegaban full como DMs? Uy, un DMs, pero a explotar todos los días, así. O eran buenos, así como que... Ah, qué lindos son. O eran pésimos. Así de... Oye, yo no sé... ¿Qué le ves? O yo no sé por qué ella está contigo. O yo no sé por qué tú estás con ella. Y así. Y es muy difícil que dejes de que eso te afecte, ¿no es cierto? O sea, es... De ley te va a alcanzar. Yo tenía muchísima ansiedad. De ley te va a alcanzar.